¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo y bueno, antes de ir con la previa y la rueda de prensa del partido de mañana, creo que este vídeo es bastante importante, así que necesito de verdad que lo veáis hasta el final porque ha salido una información en relevo sobre el tema de la renovación de Coque, que a mí me parece algo preocupante. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a analizar, lo vamos a comentar. No sé qué os parecerá a vosotros, por eso os pido que si podéis me lo dejéis aquí abajo en los comentarios, ya que no vamos a hacer directo hasta mañana y no voy a poder ver vuestra opinión ahora mismo, ¿no? Entonces, si me lo dejáis en los comentarios, yo las leo porque a mí me preocupa, ¿vale? Así que nada gente, dejados ahí un pedazo de like, suscribiros, activad la campanita, lo que queráis en los comentarios y dicho esto, ¿eh? Vendrá la previa y la rueda de prensa, nada, esta tarde, durante la tarde las tenéis, ¿vale? En cuanto suba ese vídeo. Pero antes, gente, antes de ver el tema de Coque, vamos a ver esta entrevista que le han hecho a Rodrigo de Pol como jugador 5 estrellas del mes de enero del Atlético de Madrid, es decir, el mejor jugador del equipo del mes de enero. Se lo merece, 100%, vaya tramo de temporada tan bueno está haciendo Rodrigo de Pol. Y este Rodrigo de Pol, esta versión de Rodrigo de Pol, por cierto, hablábamos de Rodrigo de Pol en la tertulia que os he subido esta mañana, una hora de tertulia con peto de bendita afición, la tenéis en el canal por si no se han notificado, ¿vale? Hablábamos de que este de Pol sí es el que conocíamos y este de Pol sí que es demasiado importante para el Atlético de Madrid, vamos a escuchar lo que ha dicho. Siempre los reconocimientos son lindos, muchas gracias a todos los que votaron, pero bueno, como siempre digo, lo más importante es que lo que uno haga se vea reflejado en la cancha, en el campo, con mis compañeros y bueno, al final fue un lindo mes para nosotros. Es importante que todos estemos a disposición para regular y dividir esa cantidad de minutos, están siendo demasiados partidos, tuvimos un viaje a Arabia también en el medio. Creo que el equipo lo está haciendo muy bien y cuando hablo del equipo, digo a todos, ¿no? Quien juega un poco más, un poco menos, quien le toca entrar desde el banco, lo importante es que todos nos sintamos partícipes de lo que estamos construyendo y creo que el mensaje ese está llegando porque al final muchos partidos en los que hemos ganado también lo han definido quien entró desde el banco, ¿no? Es un grandísimo club, un club grande y bueno, nosotros lo enfrentamos como lo que es, ya nos enfrentamos dos veces y las dos veces nos costó mucho, así que habrá que hacer un partido muy inteligente, pero obviamente que tenemos una sola idea que es ganar y seguir ahí arriba, que para nosotros sería muy importante. Siempre fui una persona que le gusta desafiar los límites y que le gusta siempre ir a más, así que espero que aún no se haya visto esa versión que no puede ser mejorada. Creo que todavía lo puedo hacer, así que trabajo para eso. Ojo, ¿eh? Me ha gustado esa última frase, ¿no? De todavía no se ha visto esa versión que no puede ser mejorada, obviamente todo puede mejorar con el entrenamiento, pero sí que es verdad que esta versión de Rodrigo Depol es ciertamente importante, ciertamente importante para este Atlético de Madrid. Gente, vamos al lío, vamos al lío porque ayer nos sorprendían a última hora de la tarde, a última hora de la noche, no lo recuerdo porque yo lo he visto esta mañana, ayer desconecté prácticamente todo el día. Coque y el Atlético de Madrid aún no hay acuerdo para la renovación, dicen aquí quien lo ha dicho, Marcos Duran, este periodista de relevo. Las conversaciones continúan, pero la oferta del club con rebaja de sueldo y dos años no acaba de cuadrar al jugador. A Coque no le cuadra la oferta de rebaja de sueldo y dos años para el Atlético de Madrid. Yo sigo diciendo, no sé lo que pone la noticia, ¿vale? Quería reaccionar con vosotros y mi opinión más sincera, ¿no? No pensármelo mucho. No sé lo que pone la noticia, no sé cuál será la oferta, pero yo sigo diciendo que es vergonzoso que el Atlético de Madrid no haya renovado a Coque todavía. Ahora, que es el propio jugador, por eso lo digo, ¿eh? Que es el propio jugador el que no quiere y el Atlético no le ha hecho tan mala oferta. O sea, ahí ya tenemos un problema. Coque tenía ofertas de Arabia, Coque tenía ofertas de América, incluso de la MLS, de algún club europeo seguro que le quería también. Pero él siempre ha dicho que se quería ganar en Atlético de Madrid y la última vez que le vimos en una rueda de prensa dijo que no dependía de él. Con lo cual, ahora a lo mejor sí que depende de él. Es decir, las cosas han cambiado. Ha pasado de depender del club, que ni siquiera a lo mejor le había hecho una oferta o vete tú a saber, a realmente depender de él porque no le cuadra esta oferta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Marco Duran. El futuro de Coque está aún por decidir. El centrocampista, capitán de los cocheroneros, con Namel, que hay 616 partidos, tiene 32 años y un contrato que acaba en junio y que aún no ha sido renovado. ¿Va a poner esto, va a poner esto aquí lo de la renovación? ¿Cómo estás después de la lesión y cómo está el tema de tu...? ¡Qué grande José Luis, José Luis Guerrero! Tengo que traerle algún día a José Luis Guerrero, ¿eh? Renovación. Bueno, mi lesión, la verdad que estoy muy bien, la verdad que... ¿Qué? He pasado de 0 a 100 en 5 semanas porque, bueno, son muchas semanas sin competir, pero bueno, me encuentro bien, cada día estoy mejor y eso es lo importante. Y mi renovación, bueno, tranquilidad, estoy muy contento aquí, estoy disfrutando de momento de mi último año y, bueno... ¿De momento de mi último año? Uf... Mi idea siempre ha sido retirarme aquí en el Atlético de Madrid y seguro que no va a haber problema. Disfrutando por ahora de mi último año, ¿eh? Ya decía, y esto es un partido de Champions, no sabremos cuál, supongo que sería el primero porque hablaba de la lesión que tuvo a principio de temporada. Ojo, eh, lo que decía, ¿eh? Dice por aquí, lo cierto es que las partes llevan unos meses hablando y el Atlético ha presentado su oferta, ¿vale? O sea, ya hay oferta. En la línea de la política del club, eh, y con lo que son las últimas propuestas de renovación realizadas a otros jugadores, la rebaja salarial es un punto importante. Y de cerca de 7 millones de euros que gana actualmente el capitán pasaría a una cifra inferior a los 4. Uf... Claro, el 50%. Casi el 50%. Casi el 50%. A mí es lo que me dijeron en su día. Y lo que me dijeron en su día yo creo que lo hablamos un día también en directo. Casi el 50%. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Además, en cuanto a la relación del contrato, a Coque le ofrecen dos años garantizados. Dos años garantizados, si tiene 32, es un año menor que yo, ¿no, Coque? Si tiene 32, se iría del Atlético de Madrid con 34. Sí, mira, 32. ¿Es del 92 o del 91? 32. O sea, va a ser... Este año ha hecho 32, el 8 de enero. El año que viene hará 33. Y el siguiente, 34. Entonces, sé que la oferta se acabaría con 34 años. A día de hoy, dice, no hay acuerdo. Las partes seguirán hablando sobre ello las próximas semanas. El asunto lleva sobre la mesa tiempo. Ya el pasado 4 de octubre, en una entrevista con Relevo, el capitán abordó el tema de su continuidad en el conjunto rojiblanco. De momento, es mi último año, pero seguro no va a haber problema en retirarme aquí. Manifestó el centrocampista. Pero la realidad es que aún los caminos no han confluido. La prioridad de Coque es quedarse en el Atlético, pero evidentemente no puede evitar mirar a su alrededor en caso de que no llegue a un acuerdo. La idea no es quedarse en Europa, sino probar una experiencia americana. O sea, sé la MLS. Le llama mucho la atención la MLS. No hay duda, no hay que descartar, perdón, Dubái o los Emiratos. Coque sigue sintiéndose capaz de rendir y mantener el fútbol, el fútbol, perdón, lo que más importa. Pero sigue confiando en un acuerdo con el Atlético. Las negociaciones continúan, pero cuanto más avanza, más difícil es llegar al acuerdo. Pues me huele mal, gente. Me huele bastante mal este tema de Coque. A ver, obviamente ofertas de Arabia tendrá, ofertas de Dubái, de esos Emiratos que pagan muy bien tendrá. Si le llama la atención irse a la MLS. A ver, yo entiendo que querría ser un One Club Man. Yo sigo pensando que al final, cuando Griezmann se vaya, a lo mejor a Coque, también le interesa ir a probar una experiencia americana y jugar en la MLS con Griezmann. Pero claro, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, leía por ahí, ofertas de Florida. El Inter Miami no puede fichar ya más gente. O sea, ya no le caben más gente. A no ser que se vayan yendo jugadores tal, ya con Busquets, Suárez, Messi, Jordi Alba. Ya no sé, no sé si le cabría, pero la MLS sería un buen destino para él, ¿no? La MLS sería un buen destino para él. Pero bueno, gente, pues a mí me huele mal por ahora. Esta es una mala noticia, para mí por lo menos. Yo sigo pensando que Coque debería estar renovado ya hace tiempo. Que se debería haber llegado a un acuerdo, a ver, con 32 años, para acabar con 34. Le bajas el salario a menos de la mitad, a un poco más de la mitad, ¿no? De 7, pasas a cobrar a 4. Ya no es un 1 más 1, son 2 años garantizados. Entonces, si tienes un contrato de 2 años garantizados, veremos a ver si el rendimiento, según vaya avanzando la temporada, no decae mucho, ¿sabes? En plan, en cuanto a cansancio y tal, porque lo está jugando todo. Y estamos todos viendo la importancia que tiene Coque en este Atlético de Madrid. Pero a mí me huele mal, gente. A mí ahora mismo me huele mal. Voy a ponerme a investigar un poquito. Voy a ponerme a ver qué puedo saber. O a mirar a ver si alguien publica algo más. Pero el tema de Coque a mí me da un poco de bajón. Hay gente que dirá, no, porque Coque ya no está para jugar en este Atleti. Y bueno, puede ser. Que por físico a lo mejor hay partidos que se le hagan muy grande. Pero, yo qué sé. A ver, no es un ONG esto, ¿no? Es el Atlético de Madrid, pero... Gente, a mí me da pena como le están tratando a Coque. A mí me da pena como se están haciendo algunas cosas. Y bueno, es la gestión que está realizando ahora el Atlético de Madrid. Si eso sirve también para poder ayudar a atraer jóvenes con proyección o jóvenes de presente, pues bien. Pero en el caso de Coque me huele bastante mal. Me interesa mucho vuestra opinión en los comentarios. Por favor, me interesa mucho vuestra opinión en los comentarios. Y que os dejéis un like. Que os dejéis un like y os suscribáis si no lo estáis. Nos vemos en nada, en un ratillo con la rueda de prensa. No sé si a Simeone le van a preguntar por esto. Pero nos vemos en un ratillo con la rueda de prensa y con la previa del partido de mañana, ¿vale? Chao.